Seguimos festejando por ahí a Leo Vamos a tocarles una bonita cumbia a ver si les gusta Dice así Pues acéltale por ahí Pablito Me voy a invitar un ron A mí no me oigo la ve Pero si me das amor Ya me petece un café Un rollo de destino Esta noche allá en el baile Voy a buscar un rincón Donde no nos vea su mami A ver, a ver si capea A ver, a ver si capea A ver, a ver si capea Si no capea ni hablar Si no capea ni hablar Porque te creen que casar Por todo lado de su casa Voy a tener que arreglar Voy a ver si capea Porque ya no vuelto más ese amor Esa linda morena Y yo le pido un besito A ver, a ver si capea Porque ya no vuelto más ese amor Esa linda morena Échale pa' olo La esquina de bonito caliente AI Música Y ahora es lo mejor Me voy a invitar un ron A mí no me oigo la vea A ver si me das amor Ya me petece un capea Un rollo de destirán, esta noche ya en el baile Voy a buscar un rincón, donde no lo diga su madre A ver a ver si capea, a ver a ver si capea A ver a ver si capea, si no capea ni hablar Si no capea ni hablar, cuando tendré que casar Con todo lo de su casa voy a tener que arreglar Voy a buscar un papá y su mamá, a ver a ver si capea Porque ya no aguanta más ese amor, esa linda morena Llego y le pido un besito a mi amor, a ver a ver si capea Porque ya no aguanta más ese amor, esa linda morena A ningun cual Esto fue el ritmo de cumbia, que bonito, que sabor, que sabor Por eso, seguimos